Bueno, el desguace. Venga, vamos. Voy a armar una aquí. Ahí no tengo... Aquí. Esto es muy goloso. Venga, hombre. Y no les he dado. Aquí. 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 Ay, no, 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 no Me he presurado No, 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 no. Es lo que has elegido, ¿no? Tú has elegido ocupar su lugar Ahí está Ay, pero no me acuerdo Ah, otra Oh, que te pillo Esta será No sé si será la segunda vez Ah, sí Oh No sé si te salvarán Supongo que sí Uy, ¿a esa no la di yo? Esta es la primera vez que te pillo, ¿no? Uy, ¿a esa no la de yo? Eh, que estamos todos reunidos Oh A ti ya no sé si es la segunda Te puedo sacrificar aquí Venga Y por aquí Por aquí Por aquí oigo a alguien ¿Dónde vais? Cabretillas A ver A ver Oh Te he pillado Te cuelgo Venga Venga Ay, no tengo un pequeño cepo No tengo un pequeño cepo No tengo un pequeño cepo Es como que oigo Pero son Pero son los putos cuervos Estos Me han roto mi totem A ver Tienen que estar en lo más alejado Joder Joder Ahora sí que no los veo No quieren jugar conmigo Oh Oh ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Ven! Voy a recolocar este cepito aquí. Pero vamos, os queda un generador, ya lo tenéis que tener. Están allí todos reunidos. Unidos. 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 ¡Ah! 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 Y he oído una taquilla. ¡Ah! Y otro cepo. Duele, ¿verdad? Pero no sé, no sé. 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 venido por ti. Esta se merece que se salve. Venga, una... dos... ¡Ay, que lo consigue! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 Se fue de nervioso. ¡Venga! Adiós Y me ha quedado uno Ese que estará en la otra puerta No, en la trampilla Esta está chula Vale, cinco Malicia, tal, tal Vale, les voy a dar un like Se ha hecho sufrir, pero Ha merecido la pena A ver No, no, no